Se cocha, se viste de gala Gran evento de solidaridad Pro Salud Y por el Día de la Juventud Domingo 25 de Septiembre En la Loza Deportiva Carlos Porto Carrero Dongo Cuatro de la tarde Y para este acontecimiento llegan Llegan Desde la ciudad de los vientos, Juliaca Felipe Cuarite El Príncipe Sandino Desde Cochabamba, Bolivia El Interterritorial Agrupación Maroyo Nuestro amorcito, todo se acabó Sortijitas de chumbivicas Y los encantos de Luzco El ruso Rosalino Caulla Y los consentidos del amor Y muchos artistas invitados más Potente sonido Luces Cámara de humo Seguridad garantizada durante todo el evento Todos apoyemos A la señorita Rosa Ángela Flores Carrillo Juntos sí podemos Domingo 25 de Septiembre Cuatro de la tarde En la Loza Deportiva Carlos Porto Carrero Dongo Imposible faltar 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 Gracias.